Vamos a cambiar de información, ¿cuál es la situación en los mercados de La Paz? Veamos. Luego de cerca de cinco días sin un abastecimiento normal en algunos mercados de la ciudad de La Paz, esta jornada, el Mercado Rodríguez, el principal centro de abasto de esta ciudad, se pudo observar un abastecimiento de las verduras que llegó con total normalidad de los diferentes lugares y departamentos de nuestra ciudad. ¿Qué pasa les ha llegado? A verduritas ha llegado la zanahoria, la haba, alberjita, todas las verduritas están llegando, solamente la papa no ha llegado. Viene de Cochabamba, viene de Oruro, viene de Río Abajo, viene de Achocaya, de ese lado, de Perú viene. Sí, está normal, del lado de Río Abajo. Está viniendo con total normalidad. ¿Qué verduras tiene? Tomate, pepino. ¿El abastecimiento de verdura normal? No está llegando mucho, está llegando poco, de otro lado normal está llegando, de Cochabamba, ahí lo que uno ve, no está llegando de, sí, está llegando de Inquisible. En el caso de la papa, el abastecimiento del mismo no llegó desde el departamento de Cochabamba desde hace cuatro días atrás, pero sí está llegando en menor cantidad desde Perú y Río Abajo. Está en Cochabamba, viene y en Cochabamba mismo está, no los deja pasar el camino, no hay, no está llegando. Lo que hay, no más vamos a vender. De Inquisible, pero de Cochabamba casi no, con lo que hay, lo que hoy no está llegando. ¿Los precios? Los precios están 70, 60 las dos. Sí. ¿Y las verduras se han incrementado? No, no, está más o menos, está nomás lava, está la libra, está 3,50. Se pudo evidenciar que en este centro de abasto los principales alimentos de la canasta familiar permanecen con precios estables, a excepción de seis productos, los cuales incrementaron sus costos hasta en dos bolivianos. Estamos hablando del tomate, la zanahoria, la cebolla y las tres carnes provenientes de la canasta familiar.